Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos activar las llamadas de Telegram. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Telegram en nuestro dispositivo. Esto vale tanto para iPhone como para Android. Y a continuación vamos a irnos a privacidad y seguridad. Una vez que estamos en esta pantalla, vamos a ir a la parte de llamadas, que es esta opción de aquí. Y para que estén activas tenemos dos opciones. Podemos poner que todo el mundo pueda llamarnos, que es seleccionando la primera opción. O podemos poner que solamente puedan llamarnos nuestros contactos, como nosotros prefiramos. Seleccionamos la opción, vamos para atrás y como veis ya se guarda automáticamente. En llamadas pone que puede llamarnos todo el mundo. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.